Mi suegra me sorprendió saliendo de un gran motel con la hija de su comadre, o sea su ahijada Isabel y en plena calle la cucha me armó violento tropel Me grito degenerado, ya mismo le hago saber a mi noble y santa hija, lo puto que es este infiel cuando agarro el celular, la risa empecé a perder La vieja le raño todo y madreándome se fue me dejó culo de problema, bien gallo pa' resolver enfrentar fue algo hijo de puta, la furia de mi mujer Llegué haciéndome el pendejo, pa'l frío buscando café y del primer sartenazo me calentó hasta los pies venga pa' acá coño de madre, de mi no se burla usted me agarro por la corbata, poco y me la hace comer me apretó duro los huevos, me hizo ver a Lucifer dijo ya mismo le corto, lo que hoy ya es primio Isabel bien asustado le dije, perdónamela esta vez ni puel putas te lo juro, te vuelvo cacho a poner si eché una canita al aire, fue tan solo por joder con el palo de la escoba, me dio hasta más no poder también con los dos tacones, la plancha y también la express cuando agarro las tijeras, fue donde salí a correr me salvé de la capada y al quinto día regresé no se encontraba enrollada, más amable la noté me cambié los trapos sucios y otro sermón le escuché pa' que siga en esta casa, mi amigo le pediré bañarse con siete hierbas, que yo misma escogeré y se me baña en el patio, junto al perro pequinés me echó baigón en las huevas, pa' matar yo no sé qué me tiene durmiendo solo, nada me da ni pa' oler y cuando llegue a mi suegra, la tengo bien que atender a esa viejita cacorra, ya su veneno le eché tan solo le dieron churrias, por lo que vi la purgué si a mi vas, tenía esa cucha, todita se las quebré por culpa de esa cotorra, celosa ahora es mi mujer sin falta todos los días, la biblia me hace leer y hay noche, vivo ensorrado, la madre no sé qué hacer desde ese día he pensado, en largarme y no volver esto es vida para perros, y yo no sé ni morder me la anda cobrando caro, por moteliarme a Isabel aquí ella es la del billete, la de los carros también míos el día y la noche, y un camino pa' emprender pero sin un puto peso, lo de irme lo aplazaré el que es bandido, señores, bandido siempre ha de ser mi vicio de mujeriego, ni puelputas dejaré se va pa' misa y me pierdo, hacer sudarla a Isabel le juré no cachonearla, pero no le cumpliré comiendo en un solo plato, ni turpe al nueve tener marico, ni tonto soy, pa' otras no voltear ni a ver un día me mando por flores, con lo que sobro compré pastas pa' dormir gorilas, le embuto a diario día tres por la ventana entro y salgo, pa' gastar presta a Isabel pa' evitarme otra paliza, y seguir viendo a Isabel le salgo solo en las noches, y la llevo a otro motel donde el gurre de mi suegra, no nos vuelva a sorprender 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 de mi suegra, no nos vuelva a sorprender